Hablaremos de eso y también de la censura de televisión española en cuanto al himno de España. ¿Por qué no se ha emitido en directo cuando correspondía? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y por qué se ha emitido en cambio después, en el descanso? Dicen algunos que era para evitar que fuese sonido real, para arreglarlo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que se ha intentado amañar un sonido, que estaba, el sonido, lo que estaba pasando de verdad. Bueno, buenas, yo no veo nada bueno en esto, de verdad. ¿La victoria es balsa? ¿La victoria es balsa? No, es que yo no he visto fútbol esta noche, lo siento. Yo como mi amigo Jorge soy de otro país, vivo aquí. Déjame, por favor, déjame porque es una cosa muy seria y yo me siento dolido también, y no soy español. Romain Garry, que es un gran escritor francés, escribe un día, el patriotismo es el amor hacia los suyos, el nacionalismo es el odio hacia los demás. Y yo lo que he visto esta noche no es una final de copa, es la final del odio. Y de verdad me ha dolido, porque a mí nadie me da clases de república, que yo soy un puro producto de la escuela republicana gratuita y laica francesa. Pero yo vivo en un país, donde hay un señor que es un rey, donde hay una constitución, que es una democracia, y yo respeto la democracia de este país. Yo respeto la democracia de este país. Y resulta que en este país hay muchísima gente que no respeta la democracia. Y a mí me duele, porque este país que quiero, que no es el mío, ni siquiera tengo doble nacionalidad, solo soy francés. Pero me ha dolido, me han insultado a mí, que quiero este país y que vivo en este país, que me acoge. Es lo único que hay que decir. Yo no me siento insultado, ¿eh? Tú no te sientes insultado. Yo creo que cazurros hay en todos lados. Ah, por favor. No, venga. Esto no es un problema de cazurros. No me digas que no liéis, porque de repente tú eres español también. Que yo sepa. No me digas que no liéis. No, no, no. Yo lo que digo es que yo no hablo de los signos, porque no le doy importancia. David, no me digas que no liéis. Pero hay millones de españoles que han sido escupidos esta noche. Y seguidores del Barça en Andalucía y en Extremadura, y de Alacleti, en Andalucía y en Extremadura, que se han sentido dolidos. A ver, Ciro López, buenas noches, Ciro. Muy buenas. Buenas. A ver, yo soy muy respetuoso con las opiniones de la gente, ¿no? Lo único que me gustaría es que esa misma gente que hoy ha pitado el himno de España, no se molestara si un día pitan el himno de Cataluña o el himno de Euskadi. O sea, simplemente pongo eso sobre la mesa. Es decir, respetando la libertad de expresión, porque al final la gente que estaba hoy en Mestalla pues estaba ejerciendo su libertad de expresión. Y bueno, pues si el himno español le molesta, primero no entiendo por qué están allí. Porque es la final de la Copa del Rey de España. O sea, entonces no entiendo por qué estás. O sea, si no te sientes identificado con el himno español y con lo que representa la Copa del Rey y la monarquía y todo esto, pues no vayas. O sea, como aficionado, no vayas a algo en lo que no crees. O sea, ves a la final de la Copa de Cataluña, ves a la final de Euskadi. Pero repito, sobre todo, a mí me gustaría que los mismos que hoy han pitado el himno español entiendan que tú puedes ir... como altavoz de sus historias y sus panfletos. ¿De verdad pensabas que no se ibas a salvar el himno español? Que sí, por desgracia estaba esperado. Por desgracia. Y nadie se pregunta. Pero yo no estaba hablando antes con Jorge. Es que a mí no me gusta decir que en Francia no se hace. Pero esta noche lo voy a decir. Lo que no se imita en directo el himno de tu país, en la televisión publicado, en mi país y en el suelo en Argentina es totalmente imposible. Se monta una de Dios. ¿De verdad? Es que, ¿os dais cuenta? Vamos a instalar un momentito. Luego vamos con el partido. Hemos empezado con el tema del himno. El tema del himno es noticia. Aquí hace dos meses lo tratamos. Dijimos que había preocupación en la Casa Real y en la Federación Española. Y se ha demostrado que esa preocupación existía. Si no, ojo a lo que ha ocurrido, y atención, también he oído, a lo que ha ocurrido cuando aparecían sus majestades los reyes por el palco de Mestalla. Esto ha hecho Televisión Española. Y ahí tenemos, precisamente, sobre el césped a Silvia Barba y a Rubén León. Pues ya están confirmados los 11 titulares de uno y otro equipo. Lo más llamativo del Barcelona estará Eto'o, Messi y Boyan. Y por parte del Atleti jugarán David López y Fernando Llorente. En el partido de las aficiones gana claramente el Atleti de Lugado. Si tomamos como referencia al centro del campo, hay muchos más aficionados del Atleti que del Barça. Y hacemos la primera conexión en directo con Bilbao, porque ahí están nuestros compañeros, David Astorga en San Mames y Javier Lanza en la Plaza del Arenal. San Mames se viene abajo coincidiendo con la salida de los jugadores al terreno de juego. Es indignante que no puedas escuchar el himno de España en la televisión pública española. Yo, 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 yo decía, yo he dicho esos días, decía yo. Es indignante.